Buenas gente, hoy volvemos a Mountain Blade Viking Conquest, donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Recordad que estábamos luchando contra este reino que solo tenía 4 castillos, ahora 2. De hecho vamos a intentar entrar aquí en Repandown, donde tienen 283 más 139 más 279. Un reino rebelde es este, se rebelaron contra sus dueños, contra los que los habían conquistado, un reino que ya estaba eliminado, que había vuelto. Y como tienen pocas propiedades y pocos ejércitos, pues me he decidido a atacarles. Vamos a construir manteletes, esperamos. Muy bien, preparando el asalto, construir equipo y limpiar terreno, esperamos. Muy bien, preparando el asalto, esperamos. Nos llega la factura. Semanal. Mierda, ya empiezan a des... Mierda para mí, coño. No me... Ni me... O sea, me he olvidado totalmente de la moral y me han desertado tropas. Preparar el asalto. Ha llegado la hora, liderar a los soldados en el asalto. Pues creo que voy a saquear este castillo. Voy a tener que saquear este castillo porque... Madre mía. Tenemos que subir la moral de nuestros hombres de alguna manera. Por lo pronto, vamos a concentrarnos en la batalla. Parece que está eso bastante repleto. Vamos a decirle a la infantería y a la caballería que forme. A ver si puedo encontrar un hueco. Ya sabéis cómo va esto. Pero los héroes un poco más atrás. Vale, ahí parece que hay hueco. Vamos a intentarlo. Se jodió. A ver, muchachos. Yo solo quiero entrar. De buen rollo. Todos, he dicho todos. Vamos a intentarlo por aquí. Ya que por el otro lado ya la hemos cagado. Ahí está, ahí está. Les hacemos la trama. Y estamos dentro. Me están dando por la espalda. Entonces vamos a evitar a esos capullos. Y ahora sí, estamos dentro. Vamos a empezar a limpiar. Vamos a empezar a despejar. Primero que cae. Vale, muy bien. Muy buena esa, sí señor. Me ha gustado. Y ahora estos dos. Uno y dos. Muy bien. Vamos allá con él. Esto es una ballesta. Despejamos un poco. Solamente queda este pintamonas. Ahí está. Estamos dentro. Estamos dentro. Los héroes aquí. Vamos a despejar esa zona. O mejor aún. Los héroes aquí. Nosotros. Ahí está. Acabamos con estos. Y ahora vamos a apoyar un poquito el avance de nuestros hombres. Muy bien. Vale. Aquí vienen poquito a poco. Cosa que vamos a aprovechar. Vamos a aprovechar. De acuerdo. Ahí está. Esquivamos. Y listo. Ese era un jinete. Por lo que hemos podido. Ah no. Un jinete eran los míos. Perdón. Ahí está. Vamos despejando esto. Poco a poco. Sin prisa. No tenemos prisa ninguna. No hay prisa ninguna. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí que hay prisa. Vamos allá. A mí no me pegues. Golpes de escudo. Vale. Parece que aquí tenemos un grupo. Ya se van a encargar mis muchachos. Vamos a empezar a despejar por aquí. ¿Cómo va la batalla? Por cierto. Nos hemos cargado ya cerca de 300. Y ahora empezamos. Que caigan. Poquito a poco. Pescando cabecitas. Vamos a guardar flechas. Por si aquí se pueden buguear. Como nos pasó hace unos episodios. En un asalto. Ahí estamos. Somos dueños de estas ruinas. A ver muchachos. Si me dejáis pasar. Puedo ayudar. Ahí está. Así los podemos pillar. Entre todos. Ahí está. Solo subir y bajar. Uf. Vale. Voy a ordenarle a todo el mundo que cargue. Esto ya está hecho. Estamos en su zona de spawn. Ahora van a empezar a caer como moscas. Van a empezar a caer como moscas. Voy a ver si puedo meterle algún flechazo así a alguno. Bueno. Está la cosa un poco complicada. Será capullo. Ahí está. Perfecto. Vamos a intentarlo al menos. Que tengo miedo de darle a alguno de mis muchachos. Porque un flechazo en la cara. No creo que haya cirugía que pueda arreglarlo. La habilidad de cirugía que es la que los mantiene con vida. Entonces la cosa está complicada. Pero a ver. Quedan 98 enemigos. Más o menos están cayendo. Ya están mis muchachos de por medio. Ahí está. Veis como poco a poco. Están cayendo. Ahí estamos. Parece que les estamos pillando terreno. Se han quedado sin refuerzos. Ahora por la espalda. Se han quedado sin refuerzos. Y estamos. Perfecto. Perfecto. Tabulador. Hemos perdido a 14 hombres. Y ahora eres mi prisionero muchacho. Y tú también. Por supuesto. Y por supuesto. Reclutamos a los que nos interesen. Solo los que nos interesen. Bueno. Un vikingo. Un jefe de caravana. Tres lanceros. Dos guerreros. Un noble. Y esto ya no me interesa tanto. Los prisioneros sí. Porque los prisioneros los podemos vender. Y ganar un pastizal. Digamos. Entonces pillamos. Ahí estamos. Perfecto. Perfecto. Vamos a. Ceder todo el botín a nuestros hombres. Que andan lejos de moral. Vamos a darle a esta. O sea. Elegimos más tarde. Pero. Por lo pronto. Asaltamos la aldea. Vamos a saquear todo. Que mis hombres ganen moral. Ahí estamos. Nos hemos convertido en. Asaltadores de ciudades. En. Ahí está. Esto es una venganza. Para que sepan que se avecina. Un reino sangriento. Ahí estamos. El día en que se. Por lo que sea. Algún lord. O alguna de mis. Fortalezas. O sea. De las fortalezas de mis súbditos. O alguna de mis ciudades. Se rebele. Bueno. Las ciudades. Voy a intentar llevarme bien con ellas. Porque son. Quien me van a dar la pasta. El dinerito. Pero lo que viene siendo. Fortalezas. O algún lord rebelde. Saquearemos esas zonas. Pero hasta. Hasta arrasarlas directamente. Muy bien. Hemos saqueado esta fortaleza. Y además. Más adelante. Podremos dársela a alguno de nuestros lords. A ver que tenían. Por cierto. Ostras. Nos queda solo pan. Joyería. Vino. Ámbar. Hidromiel. Telas. Cueros. Estetitas. Sal. Madera. Haces de lino. Miel. Carne. Y carne seca. Piedra. Pescado. Pan. Verduras. Queso. Y trigo. Muy bien. Hemos empeorado. Nuestra relación con ellos. Eso sí. Por cierto. ¿Cómo va la moral de la hueste? Moral alta. Perfecto. Pues nos podemos ir directamente. A por. ¿Cuál es el de la fortaleza? Esta creo que es el pueblo. No podría asegurarlo. Eh. No. No volverá a suceder. Veda. No te preocupes. Ha sido puntual. Para elevar la moral de los. De los muchachos. Como nuestra parada en Tomtun. Donde vamos a comprar comida. Porque la cosa está complicada. Bueno. Comprar comida. Y canjear trofeos. De batalla. De guerra. Ahora vendemos. Mierdas varias. Aquí nos pueden comprar. Hasta un precio. De cuatro mil y pico. Muy bien. Vendedor de caballos. Solo tiene para mil doscientos. Ya la madera no la puede comprar. Armero. Mil setecientos. No es gran cosa. Pero servirá. Y la carne. Antes de que se. Se ponga pocha. Digamos. Y ahora compramos verduras. Compramos pan. Trigo. Y estas historias. Y bueno. La miel. Se que la he vendido. Para volver a comprarla. Lo sé. Ha sido un pequeño lapsus. Digamos. A ver. ¿A dónde tenemos que ir ahora? Tenemos que ir hasta esta zona. Vamos para allá. Y nos enfrentamos a lo que sea que les quede a esta facción. Supongo que algún lord perdido siempre quedará por ahí. El reino de Gwyneth te ofrece nueve mil trescientos. Oye. Pues por esa pasta sí. Como si son estos. Que seguramente lo sean. Gwyneth. Efectivamente. Tienen un pastizal. Para ser rebeldes y tener cuatro mierdas. Tienen un señor pastizal de tropas. 320 más 250 más 300 más 259. Hago aquí un inciso. El otro día me acojoné bastante. Hace un par de episodios. O sea. Entre episodios. Esto no lo grabé. Porque hay un lord. Debe de ser el líder. De esta facción. De West Six. Que tiene a casi mil tropas. Tiene un ejército de casi mil tropas. Con el que anda por ahí. Una locura. Vamos. Van a ser duros los naranjas. El reino de West Six. Pero no adelantemos acontecimientos. Vamos a preparar letrinas. Vamos a construir. Manteletes. Esperamos. Un desertor enemigo se ha unido a nuestras filas. Nos ha informado de que el miedo y el descontento se están difundiendo dentro. Es bienvenido a nuestra West. Estoy seguro de que es un espía. No quiero que haya desertores entre mi gente. Matadlo. A tomar por ahí. Preparamos el asalto. Aún están construyendo manteletes. Aún están construyendo manteletes. Un mercader te ofrece a sus bailarinas para entretener a tus hombres por la noche. Vamos a contratar a las bailarinas. Que nunca lo hacemos. Ahí está. Hemos aumentado. Hemos aumentado la moral de las tropas. Preparamos el asalto. Madre mía. Aún están construyendo cosas, tío. Preparando el asalto. Ahí está. Ordenar la vanguardia. Utilizar manteletes y vamos para adentro. Ya no quiero ver ni cuántas bajas hemos tenido. Los héroes conmigo. Vale, esta es otra de estas fortalezas. Que de fortaleza tiene poco. Porque no tiene muros. Aparentemente no tiene muros. De hecho, yo diría. Que su única defensa es el puente. Que no es mala defensa tampoco. Porque nos está limitando. A entrar por ahí. Muy bien. Vamos a dejar ahí a los héroes. Y vamos a ver si encontramos un hueco. Para entrar a través de estos cabrones. Paso, paso. Ahí estamos. Perfecto. O casi perfecto. Nos hemos llevado unas cuantas hostias. Cierto. Pero y lo bien que nos lo vamos a pasar ahora. Despejamos a estos y lo hacemos rápido. Porque aquí seguramente sea donde aparezcan los refuerzos enemigos. O sea, fijaos que es una fortaleza curiosa. Pues, está rodeada de agua. Está rodeada de agua. Es una defensa natural, digamos. El resto. Vamos a ir despejando nosotros por aquí. Dentro de nuestras posibilidades. Hay un atasco interesante en el puente de entrada de nuestros muchachos. Entonces vamos a intentar nosotros limpiar un poquito, ¿no? Porque viene siendo despejar el camino. Vamos a ver. Muy bien. Ahí están mis muchachos. Ya se encargarán de los refuerzos. Vamos a pedirle a los héroes cuando se despeje un poco más. Venga. Que avancen ya. A ver si son capaces de llegar hasta aquí. ¿Qué haces tú, loco? Vale. Los refuerzos enemigos aparecen ahí al fondo. Aquí no hay posibilidad de... De que se buguen las tropas. Así que vamos a intentar. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, digo yo que no se podían buguear las tropas. Y estoy viendo gente atrapada tras el propio cerco, ¿no? La propia protección. Vale. Esos de las mallitas rojas son caballeros. Son caballeros míos. Anda, está ahí un portaestandarte. Me he traído un portaestandarte de esos del dragón. Son los más chulos que hay. Son los que más me gustan. Y han caído ya unos cuantos enemigos, ¿eh? Hay que decirlo. Llevamos unos tranquilamente 500 hombres derrotados. Vamos a intentar escabullirnos por el lateral. Así como quien no quiere la cosa. A ver si somos capaces de... De acabar con estos que están aquí atrapados, ¿no? Ahí está. Vamos haciendo limpieza. Por ejemplo, ese. Ese está muy atrapado. Entonces, ahí tenemos que tener... Joder, va a ser esto un poco complicado. A ver si se encargan mis muchachos. O cómo lo hacemos. Estos que están más atrasados. Ya me los encargo... Ya me encargo yo de ellos. ¿Dónde vas tú? Ahí está. Me viene perfecto el arco para esto. ¿Quién queda? Y lo más importante, ¿dónde? Parece que tenemos aquí a uno. A un gracioso. Vamos. Ahí está. Perfecto, señores. Perfecto. Dos muertos. Espera. Aún se han reunido los... Aún tenemos que luchar, ¿vale? Mierda. Si se ponen de por medio... Pues quería derribar a alguien con el arco. Un flechazo en toda la cara. Muy bien. Se ha escapado un lord. Otro no. Un lancero y poco más. Bueno. Y poco más. Los prisioneros. Mierda. No he vendido los prisioneros. Cachis. Cedemos todo el botín a nuestros hombres. Muy bien. Y este vamos a pedir a nuestros... Bueno, ¿qué narices? Vamos a ir a... Hasta nuestra corte. Bueno, lo primero es lo primero. El mercader de esclavos. Vendemos a todos los prisioneros. Y ahora sí. Ahora nos vamos. En principio... No deberíamos temer mucho más a estos lords. Voy a dejar a mis tropas en Cirencester. Y me voy hasta la capital. A ver qué... Bueno, a ver qué es lo que... A quién le damos los terrenos. O a quién... Tenemos dos fortalezas que no pertenecen a nadie. Y tenemos que dársela a alguien. Muy bien. Estos lords están condenados al exterminio. Porque están en guerra. De hecho, fijaos. Están en guerra. Y no hemos llegado por poco. Y ganábamos puntos con estos tíos. Pues lo he dicho. Me voy a Cirencester. Esta facción ya nos podemos olvidar de ella. Contra los que estábamos luchando. Aún anda por ahí algo del reino de Frisk. Madre mía. Y será un lord con cuatro mierdas. Será el líder de la facción con cuatro mierdas de tropas. Pues lo he dicho. Hago aquí un pequeño corte. Mientras guardamos a los... Esperad un momento. Estoy subiendo... O sea, administrar la ciudad. Estoy construyendo el santuario de los dioses nórdicos. Quiero convertir a todos los cristianos en paganos otra vez. Quiero erradicar el cristianismo. No sé si voy a ser capaz. Pero en principio tengo la opción. Vamos a ver cómo funciona esto. De momento estoy construyendo templos paganos en todas mis ciudades. En Dinamarca, por ejemplo, no ha habido problema porque casi no había cristianos. Pero aquí hay mucho cristiano que me trae problemas. Por eso la relación negativa. Lo que suelo hacer cada vez que me vengo por aquí, por una de estas ciudades donde me llevan mal, con ellos es ir al anfitrión y decir que me gustaría convidar a cualquiera a una jarra de la mejor hidromiel. Y que todo el mundo conozca la generosidad de Fiyodovento para con la gente de esta ciudad. Entonces poco a poco y cada vez que paso, veis que antes era de menos 8 y ahora ya es de menos 6. Cuanto peor os llevéis, más os costará llevaros mejor. Y cuanto mejor os llevéis, menos os costará llevaros mejor. Me he hecho un poco el lío explicándolo. Pero bueno, creo que me habéis entendido. Vamos a dejar a este tío aquí. Y lo dicho, voy a dejar a esta peña toda aquí. Y nos vamos hasta la capital a ver a quien le damos las propiedades adquiridas en esta campaña. Muy bien, hemos llegado a Rive. Hemos dejado a todo nuestro ejército en Inglaterra. Y ahora vamos a ir hasta... Bueno, lo primero, el pueblo es decididamente de voto tuyo. O sea, directamente tenemos todo construido ya en Rive. Y como veis, los paganos son mayoría aquí. Y la gente me... le encanto a la gente. Así que vamos a preguntar por reclutas. Nos ha salido mal, ¿eh? 10 campesinos libres nórdicos. Por lo general aquí solemos reclutar bastante. He llegado a reclutar a casi 40 lanceros o acompañantes nórdicos de una sola atacada. Por eso nos compensa tener esto lo más alto posible. Pero bueno, vamos a mirar qué mercenarios hay para contratar. Quero fin es, no vale la pena. Y por último vamos a la sala señorial. Bueno, aquí poco menos que no se cabe, muchachos. Madre mía. Tenemos dónde elegir, eso sí, ¿eh? Tenemos dónde elegir. Quería elegir a otro lord. O sea, ahora mismo tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Ahora mismo tenemos a 6 lords. Me gustaría elegir un séptimo lord. Al que darle las nuevas propiedades. Pero no sé a cuál escoger. A ver si hay alguno. Gersir Fraena. O Egbert. Igbarson. Igbarson. Tienes pinta de tío duro. Bla, bla, bla. Es un honor aceptar tu juramento. Señor Iverson. Vamos a hablar con Dway. Y le vamos a decir que le entregue uno de los feudos a un vasallo. Bueno, ya nos marca los 4 que están sin asignar. Que efectivamente son Repandum. Los castillos son Repandum y Dinvich. Y luego tenemos como aldeas Reapanham y Trevvinch. Vamos a empezar a asignar castillos. Por ejemplo, Gersir Iverson. No tiene feudos. Ahora sí. Dinvich es el otro fuerte. Iverson. Ahí está. Muy bien. ¿Dónde narices? Ahí está. Feudo. Ahora aldeas. Vamos a mirar. Las aldeas las voy a ir aprovechando. Para subir a los que menos tengan. O sea, se las vamos a ir dando. A los lords que se estén empezando a enfadar conmigo. Trevvinch es la última aldea. A ver, la relación. ¿Cómo va esto? El joven tiene relación de 10, ahora de 20. Pierden 2 de relación con nosotros cuando no les damos una propiedad. Pero ganan 10 cuando se la damos. Así que vamos a dejar todas las nuevas conquistas. Las vamos a dejar en sin asignar. O vamos a intentar dejarlas en sin asignar. Aunque estaría bien que moviésemos la capital hacia Inglaterra. Eso sí os lo digo. Para no tener que hacer todo este viaje. Si estamos conquistando en Inglaterra, lo lógico sería tener la capital en Inglaterra. Bueno, 7 lords tenemos. No está nada mal. Hemos acabado con unas cuantas propiedades ahora que lo vemos. Tenemos ya unas cuantas propiedades en Inglaterra. Y no sé qué vamos a hacer. El invierno se nos va a echar encima. Por lo cual vamos a esperar lo que quede de este... Lo que queda hasta la prima... Perdón, hasta el invierno. Más todo el invierno. Pues por ahí matando bandidos. Reclutando algún que otro soldado más para la causa. Y sobre todo haciendo pasta. Ahorrando pasta. Y a ver cómo nos enfrentamos a... Igual esperando simplemente se le pasa alguna rebelión en el reino de West Six. Recordad que estos rositas de aquí. El reino de Gliusin. Pues recordad que el reino de Gliusin. Se le han rebelado. Estos castillos que ahora tengo yo. Pues eran de este reino. Hasta que se rebelaron contra ellos. Tres Vinch y demás. Al igual que... ¿Y estos rojos? Bueno. Es que ya no sabe uno a qué pertenece qué. Ya no sabe uno a qué pertenece qué. En fin, vamos a ir dejando por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, gente!